Hay una cosa que es muy picante Y es que te mande notas de voz tu novia de París Que no pasa si tu novia es de Helsinki Hombre, eso picante no es Pero bueno, la chica tendrá otras virtudes Y hay un nuevo snack enrollado mucho más picante Takis, crujiente y deliciosamente picante This is Takis